Este elegante establecimiento está a 310 metros de la playa playa de Itacuanduba y a 2 kilómetros del casco antiguo. Ofrece piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y habitaciones modernas con balcón. Las habitaciones de la pousada Tamara presentan una decoración moderna, gozan de vistas al jardín y disponen de televisión LCD, minibar y baño con ducha. Podrá relajarse junto a la piscina, situada en un jardín ambiental. Además, el bar sirve una amplia variedad de bebidas durante el día. El establecimiento se encuentra a 5 kilómetros de la terminal de Ferris de Balsa. Hay aparcamiento en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.